Las botas han evolucionado enormemente en el ámbito futbolístico, lugar donde las grandes marcas se pelean cada vez más por ser los líderes del mercado. Esto lleva a que los jugadores hagamos muchas veces un gran desembolso y por ello creemos necesario que se deben alargar la duración de las botas al máximo. Ya sea por comodidad o por duración, ahora os voy a enseñar cómo cuidar y limpiar correctamente vuestras armas en unos sencillos pasos. Los materiales que necesitaremos para esto serán, obviamente, unas botas, un trapo, grasa de caballo, un cepillo y unas hormas. La grasa la puedes comprar en cualquier supermercado, por ejemplo, esta que tengo yo es del Mercadona y se utiliza con el fin de mantener la bota hidratada y darle un extra de hipermeabilidad. Y las hormas las puedes encontrar en cualquier zapatería y en algún supermercado. Se colocan para que las botas no se deformen con el uso. Estas son de madera, pero las puedes encontrar de otros materiales y te servirán igualmente. Decir que nos encontramos con dos tipos de botas, unas de pil sintética, como pueden ser estas mágicas del vídeo y demás botas que seguramente os vendrán a la cabeza, y las botas de piel natural, como serían estas Nike Tiempo. Para comenzar, humedecemos un poco el trapo y lo escurrimos bien. Y a partir de ahí, debes frotar con paciencia y no demasiado fuerte para no estropear la piel. Quizá habrá zonas de las costuras que no queden perfectamente limpias, pero es totalmente normal, así que no te preocupes. Y la zona de la suela, no es necesario que la limpies con un trapo, pues la tierra sale con el paso normal del entrenamiento partido. Una vez hecho esto, aplícale la grasa de caballo con cepillo. Si la bota permanece húmeda, espera que se seque totalmente. Nosotros le ponemos primero la horma para no llenarnos las manos de grasa, pero puedes sujetarla sin problema de la parte de la suela e ir esparciéndola suavemente. No hace falta que le eches demasiada, con que cojas un poco será suficiente. Si poseemos unas botas de piel sintética, podremos saltarnos el paso de echarles grasa de caballo y con secarlas, limpiarlas y ponerlas en las hormas será suficiente. Dejando de lado el procedimiento que hemos seguido, ahora te voy a dar unos pequeños trucos extra que te ayudarán a limpiarlas y mantenerlas mucho mejor. Cuando las utilices para entrenar al jugar, procura sacarlas de la mochila lo antes posible, ya que dentro de esta es muy probable que queden húmedas, por lo tanto, déjalas aireando lo más rápido que pueda. La bota, si está recién mojada, por ejemplo, si ha llovido, se limpiará mucho mejor que si deja que seque completamente, por lo tanto, aprovecha para pasarle el trapo. Evita meterlas directamente en la ducha, porque por los materiales de los que está hecha la bota, esa humedad extra hará que se pudra más rápidamente. Evita secarlas con herramientas como secadores o calefactores, y que le dé directamente el sol. Puedes secar la bota más rápidamente poniéndole papel de periódico por dentro, esto hará que el papel absorba la humedad beneficiando al secado.